23 de mayo Hagas lo que hagas, hazlo con amor, hazlo para mi honor y mi gloria, y no te preocupes, cuando obras con la actitud recta, con toda probabilidad saldrá a la perfección, así que adopta esa actitud recta en todo lo que hagas. Mantén siempre ante ti el dicho, el trabajo es amor en forma visible. De ese modo trabajarás con dicha y contento, y el trabajo nunca será una tarea rutinaria o algo que se tiene que hacer. ¿Qué diferencia supondrá para ti y para las almas que te rodean una actitud recta hacia el trabajo? Si quieres lograr hacer bien lo que estás haciendo, aprende a amarlo y a hacerlo con esa actitud recta. A menudo el ser capaz de dar otra cualidad al trabajo, más mundano, es tan solo cuestión de cambiar tu actitud negativa por otra positiva. Cada alma se siente en armonía con un trabajo diferente. ¿Con qué te sientes tú en armonía? ¿Hay algo que te guste hacer de verdad? Entonces, hazlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!